El mundo se va a la mierda, solo hay egoísmo, crueldad, los gobiernos, los poderosos, los que mandan, los que dominan, quieren ovejas a las que poder manejar a su antojo, gente inculta, fácil de manejar, nos imponen la música que quieren, el cine que ellos quieren, los libros que les interesa que leamos, no os engañéis, son gente mala, ¿verdad Juan? Tú has sido malo, llevo 30 años trabajando para ti, 30, jamás has preguntado cómo estoy, solo se importa el puto dinero, solo se importa el producto, más que las personas, ¿verdad Juan? Juan, ¿alguna vez te has preguntado cómo tengo la espalda, Juan, lo que es trabajar en cadena, psicológicamente, físicamente? ¿Alguna vez os preguntáis, los empresarios como tú, lo que somos, las personas, lo que sufrimos, nos importa, ¿verdad? ¿Quieres oír un último chiste Juan? ¿Sí? Es muy bueno, es precioso, te lo voy a contar, Juan, la gente como tú, es la que jode el mundo, Juan.